Hey, bueno gente, ¿tú estáis? Soy MrKero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en unos vídeos de Fall Guys Hoy gente, vamos a ir a por la victoria 3400 y como no, ya es tradición, pues vamos a subir un vídeo cada 100 victorias Y hoy toca pues la número 3400 Nada gente, espero que os guste mucho la partida, vamos a jugarla ahora y vamos a ganarla Vamos a ver si es divertida, si es una partida aburrida, ahora veremos cuántas rondas son A ver qué tal, a ver cómo funciona la partida Y nada gente, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que se agradece todavía más Y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao, adiós Vale, primera prueba gente, volea de fans, el día de hoy vamos a ir con la skin de la bala negra He dicho, mira, siempre cuando llegamos a estos vídeos, siempre lo hago con la skin de la bala normal Pues hoy toca la bala negra, venga va, vamos a ver, vamos por aquí, vale, he venido por aquí, pillamos el respawn este La verdad es que bastante mal respawn, hemos empezado un poco, oh, no voy a llegar Ah, me la quería jugar para llevarme el primer puesto pero no salió bien Vamos a ver, eh, pues ahí bien todavía, eh, a ver si salimos delante Uh, buen respawn Buen respawn, ojito Vale, venimos por aquí Oye, no vamos nada mal, eh gente Mierda, mal respawn aquí, vale, venimos por aquí Perfecto, saltamos Vamos en primera posición, madre mía, vaya remontada Cayéndonos una vez y todo, du Vale, ahora de aquí saltamos aquí, perfecto Y ahora en principio no debería adelantarnos nadie Ahí estamos Primera posición, cayéndonos una vez en el mapa Nos llevamos la victoria, gente Bueno, vamos a la siguiente prueba a ver que toca Y nada, vamos a intentar hacernos todo dorado, a ver si podemos Vamos allá Vale gente, segunda prueba, carrera en la tundra A ver el respawn, vale, segunda fila derecha Bueno, no está tan mal, eh, la verdad Me gusta, me gusta el respawn Vale, vamos a ir por aquí Oh, me ha empujado el tío ese que he hecho Vale, estamos bien colocados Ninja sal del medio Vale, tío Me tiene, vale, algo más Madre mía, qué suerte, ¿no? Vale, a ver si puedo pasar La bala esa no salta Ok Bueno, bastante F, la verdad, eh Esto de salir más atrás que los demás en esta prueba Es un poco F Me da el puño Vale, a ver, seguramente esto no vaya a ser ya Oh, shit Vale Sí que puede ser Sí que puede ser Puede ser, puede ser, gente Es posible Eh, no, no va a poder ser No va a poder ser No va a poder ser Oh, let's go Y le da la bola No te puedo creer Nos llevamos también la primera posición en la segunda prueba Pues, pues nada, gente Vamos a la, vamos a la tercera De momento, doble dorado Vamos allá Seguimos, seguimos Bueno La prueba más divertida del juego La que tienes que moverte más Eh, la más dinámica Increíble Muchas gracias, Fall Guys Por esta prueba Vamos a ver si muere rápido la gente Eh, salimos Hay otra bala oscura Hay dos balas amarillas y dos balas oscuras Me acabo de dar cuenta Tocho Vale, pues nada Eh, a ver si muere la gente, ¿no? Estaría bien Lo bueno es que es una medalla de oro Easy Si la pasamos, ¿sabes? Dos muertos Venga, a morir rápido todo Morir, morir No muere la gente Ahí ha muerto otro Perfecto Tres muertos Oy, oy, oy ¿Qué es esto? What the fuck? O sea, casi me mata eso, tú Creo que le ha dado el hacha Y el hacha la ha traído hasta aquí, creo Vale De momento Chill Vale, otro menos Cuatro de once No creo que mueran once Ni de broma Lo dudo bastante Vale Dudo Es que no va a morir once Ni de broma Tu, 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 tu Cuatro de once Pues no hemos quedado con Con cuatro de once Con lo que parece Uy, uy, cuidado Vale Ok Debería estar a punto De terminar la prueba Creo Otro menos Cinco de once Cinco de once Cinco de once Seis Bueno, pues al final están muriendo unos cuantos más Seis Ocho What? Vale Vale Pues al final Ocho de once Eh, quedamos Si no me equivoco Veintidós Eh, veremos a ver que prueba toca ahora Vamos a la siguiente gente Vamos allá Vale, pues Tenemos la prueba de los Saros individual Clasificados Doce Vale, por lo que estoy viendo Eh, después ya va a ser final Va a ser final de doce Gente Eh, va a salir por cierto Dorado medio Más rápido Ahí está Eh, no llego F Hay que acercarlo Más F Vale Eh Dios, no puedo pasar Eh, está aquí Dime que no lo pilla No lo ha pillado Let's go Vamos Pues ya estaría Bien, bien Nos han quitado la medalla de oro Pero bueno Es que esta prueba es así O sea, esta prueba Si te sale mal El primer dorado Y lo pilla otra persona antes Eh, va a llegar antes Ahí lo sabes Así que nada Eh, vamos a la siguiente prueba gente Eh, voy a Bueno, voy a cortar esta prueba Hasta ahora gente Vale Final De la partida Tres mil cuatrocientos Como no Una hexagonia Con gravedad Lo que más me gusta del juego Perfecto Y encima somos doce personas Hostia Me encanta, eh Qué guapo O sea, me acabo de dar cuenta Que hay un lobo dorado En la partida Me he dado cuenta En la final No lo he visto En toda la partida Tío Bueno, pues nada Aquí estamos, ¿no? Chilling Qué divertido La verdad Esta final Nunca os he dicho Que es la que más me gusta Es mi favorita Esta final es La mejor de todas Sin duda Esta final es Increíble La gente Vale Es que somos Muchísimos Tío Esta final Con doce personas Es Una locura Encima la gente No sé si es Porque es No sé si es Por culpa De la gravedad Pero Creo que esta prueba Con gravedad Es mucho O sea Hay muchas más Plataformas invisibles Tío No sé No sé si es Sensación mía O qué Pero La gente Salta muchísimo En plataformas invisibles Aquí Están limpiando Capa azul Ya Por lo que estoy viendo Dajo el todo Corriendo a saco La última capa Tiene pinta De que va a ser La amarilla Tiene pinta De que la última capa Va a ser la amarilla Porque la de abajo La van a romper Enterita Para cuando caigamos Vale Esto por aquí Esto por aquí Madre mía Vale Mierda Vale Buena No Oh Oh Qué bonito Qué bonito Lo he hecho Tío Qué bonito Lo he hecho Cómo lo he visto Lo he visto Muy muy bien El final O sea He ido A saltar En la casilla Que ha saltado La bala Porque si tocaba La otra Iba a perder Iban a ganar Los del otro lado ¿Sabe? Entonces he dicho Tengo que saltar Sí o sí En la casilla Donde la bala Vaya a caer Para luego tener Otra casilla más ¿Sabe? Madre mía Qué locura De final Qué locura Qué locura Qué bien lo he hecho Pues gente GG's Vamos a aumentar Al marcador La victoria Eh 3400 Y nada gente Espero que os haya gustado Muchísimo el final De la partida La verdad Ha sido increíble Y nada gente Nos vemos en la próxima Que vaya muy bien Chao chao Adiós Chau 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 Chau.